Pero no cualquiera toca a Chopin. No es igual que yo. Nunca viviste una historia así. A TAP segunda temporada. Mañana, acá, por el 13. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Usar una crema para la sensibilidad dental no implica de ninguna manera perder otros beneficios. Yo recomiendo Sensodine Protección Completa porque además de aliviar la sensibilidad dental brinda protección contra caries, blancamiento, sensación de frescura más una acción de limpieza efectiva. Sensodine Protección Completa es un plus para tu cuidado oral. Dale un plus a tu cuidado oral diario con la nueva Sensodine Protección Completa. ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucía una piel visiblemente más joven con teatrical antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. ¿Sabías que con la edad, el estrés y el uso de pantallas, el cerebro disminuye la secreción de melatonina y se nos hace difícil dormir? Por eso, tenés Armonil Noche con Melatonina 3. Imita la liberación de melatonina en el cerebro. Toma un Armonil Noche cuando empieza a oscurecer para llegar antes a la fase reparadora del sueño. Armonil Noche con Melatonina 3. Chicas, hoy les traigo Evagina Gel. Un antes y un después en la sequedad vaginal. Vos, Romy, andá yendo porque esto es para grandes. Ay, yo me quedo. O sea, a mí también me pasa. Chicas, la sequedad vaginal puede pasar a cualquier edad. La clave es usarlo todos los días. Como si fuera un hidratante para la cara. Que tenga ácido hialurónico, me encantó. Es increíble no sentir molestias. Podemos decir que Evagina Gel es un placer. Gel lubricante hidratante Evagina. A vos te digo, ¿sabés lo que es cero acidez? Es dejar esa acidez desesperante y empezar a disfrutar mucho más de todo aquello que se te ocurra. Como con Asiatop. Toma un Asiatop cada mañana. Y cero acidez por 24 horas. ¡Esa! Espectacular. Amarguito, ¿no? Recupera tu vida con Asiatop. Sale la tos, pero la flema no. Sácala con tu col. Su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente, suavizando además la irritación de tu garganta. La flema se va. Tu tos también. Tu col. El expulsador de tos y flema. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatecure Go Lift. Crema de día, de noche y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En seis semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Go Lift. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Engrosador, la fórmula con jalea real y ortiga, que ayuda a prevenir la caída aumentando el grosor de tu pelo, como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador, para un pelo realmente saludable. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es la maldición de Nefertiti! ¡Qué Nefertiti, mi Nefertiti! ¿Me vas a dar tendinitis? No, te voy a dar esta final plus. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafiral Plus Rápida Acción. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. ¿Vos ves una modelo? Yo voy a un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como La Fedril, que calma, alivia y protege. Nuevo La Fedril, con el activo número 1 para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Haga menos por más producto. La Fedril, avalado por dermatólogos pediatras. Estrelo, partes 18.30. Llega la nueva temporada de, canta contigo ahora. Preparate para conocer nuevas voces. Atrévete, tete, salte del closet. You really turn me on. Ojos de cielo, ojos de cielo. Nuevas historias. Contaste una historia, la contaste bien. Y un escenario que brillará con los mejores talentos. ¿Canta conmigo? Partes 18.30 por el Tricis. Dale tan solo 28 días a tu rostro y aclará sus manchas. Cicatricura Antimanchas FPS30. Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol ayuda a reducir y aclarar manchas mientras disminuye arrugas en 4 semanas. Dermatológicamente probado. Antimanchas y antiarrugas en un solo paso. Un cuidado más allá de las manchas. Cicatricura Antimanchas FPS30. Mañana, préndete a los 8 escalones. Préndete al 13. Los árboles han perdido su frondoso ropaje. Y sus colores cambiaron de gris.